Música Me corté accidentalmente en el dedo y ella saltó como un animal sobre la herida. Chicos, ¿habéis visto la casa? ¿Qué casa? ¿Son ciertas esas historias? ¿Qué historias? Historias de fantasmas. Una chica ha desaparecido en el pueblo de al lado. Si le soy sincera, yo nunca salgo de noche por aquí. ¿Qué haces aquí? Debes tener cuidado y no caer en la tentación. ¿Son ciertas las leyendas? Las leyendas son leyendas. ¿Crees que los chicos estarán bien en el bosque? Eso espero. Lujuria por la sangre. ¿Por qué? Lujuria. Lujuria. ¡S栄va. Lujuria. 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 Trenes.